Mami llegó Yon J con el Tiny y el D Esta es la máxima autoridad suprema Desde Flow Factory más flow El Durango, el Max Main, déjala a caer Déjala a caer, que se van a morir Déjala a caer, que se van a morir Déjala a caer, que se van a morir Y ahora van a sufrir, y ahora van a sufrir Déjala a caer, que se van a morir Déjala a caer, déjala a caer Y ahora van a sufrir, y ahora van a sufrir Man, tú no la haces, ni tienes fundamento y base Tiny es como cotizar, único en su clase I'm a hustler, tú eres un lazy Esto es Rockefeller, estilo Jay-Z Tratar de apagarme, man, you crazy Donde rapeo parece la vara de Macy Esto es real, esto es New Light Jersey Aquí no hay paz, amor, tampoco Mercy Eso deja el fronte, la apariencia y el plante Roncando escapo, guillao de maleante Y tira a la casa, yo nigga Por la ventana que ya yo subí De la noche a la mañana y déjala a caer Que se van a morir Que se van a morir Déjala a caer, déjala a caer Y ahora van a sufrir Y ahora van a sufrir Déjala a caer Y ahora van a sufrir Soy el futuro Y tú eres the past A la hora la verdad Tú corres más que flash Tengo canciones que ni votándolas se acaban Salió en nega Que todos esperaban Lo tuyo es fantasía Lo mío es realidad No llores, vete a llorar pa' maternidad Lo tuyo no sirve Lo mío no deprecia No confundas la gimnasia Con la magnesia No seas bocón Perro que ladra No muerde Sigo por encima Poderoso, rebelde Soy bobo, bruto, frontu Te quedaste espullu Porque you No hay happy birthday to you En el game Como el J Nunca habrá otro Soy el caballo Y tú tan solo un potro Se te cayó la casa también La macacoa Y es porque en el game yo Voy a todo y déjala caer Que se van a morir Que se van a morir Déjala caer Déjala caer Y ahora van a sufrir Y ahora van a sufrir Déjala caer Déjala caer Y ahora van a sufrir Y ahora van a sufrir Gracias por ver el video.